hey buenos días buena tarde y buena noche bienvenido a nuestro canal de youtube en este vídeo a continuación hablaremos de lo que son las diferentes enfermedades profesionales quizás usted ha escuchado hablar pero sabe usted qué son enfermedades profesionales bueno hoy usted con nosotros aprenderá que son enfermedades profesionales vamos a empezar con una pequeña descripción de lo que es una enfermedad profesional por ejemplo enfermedad profesional es un daño o alteración de la salud causadas o causado por las condiciones físicas químicas o biológicas presentadas en el trabajo dígase de lo que hablamos anteriormente de lo que eran los riesgos físicos en el trabajo también esto influye mucho para una enfermedad profesional pero cómo puede ser causada pues ya te lo he dicho por primera por causa de agentes químicos por causa de agentes físicos y también causada por agentes biológicos otra patología que podemos encontrar pero que no son enfermedades laborales aunque si ya luego un juez o un fiscal lo determina también es usted puede cobrar como una enfermedad profesional digas ahí está incluida en otras patologías podemos encontrar la fatiga insatisfacción laboral envejecimiento prematuro estrés síndrome del quemado y también en mompi dígase que aparte de las enfermedades profesionales también existen otras patologías que pueden ser causadas por su ámbito laboral como como lo dije en el libro o está fatigado obtiene mucho estrés o está insatisfecho de su trabajo esto también se determina como una enfermedad profesional pero tiene que ser determinado por un médico un especialista no es que usted va a decir bueno yo me voy de trabajo porque me siento me están haciendo bullying y por eso yo me voy usted luego vaya a cobrar no eso tiene que estar comprobado determinado por un especialista no es que yo digo que me voy y ya por eso puedo pedirme la baja así que si usted no sabía que son enfermedades profesionales aquí te tiene una pequeña descripción pero puede buscar más información en las redes sociales o en internet que ya existen muchas más información acá que hablan de este tema así que no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube denle like activa la campanita y sobre todo compartan nuestro contenido hasta luego hablamos de salud laboral